de las instalaciones de nuestro canal de ANTV, esto con motivo al respaldo que ahora mismo sostienen sus trabajadores para el presidente Nicolás Maduro, esto con motivo pues al anuncio, a la denuncia que hizo anoche de estos planes desestabilizadores que se pretendían llevar a nuestro país en los días en miércoles y jueves. Vemos acá a toda la familia de ANTV en respaldo, el presidente de la República Nicolás Maduro y estos planes desestabilizadores por parte de la ultraderecha venezolana. A nuestro lado bueno y representando acá a la familia de ANTV, un trabajador más, Randel Peña. Randel pues bienvenido a las cámaras de ANTV Noticias junto a todos para que nos comente un poco pues este respaldo, este apoyo que una vez más recibe el presidente Nicolás Maduro de parte pues de esta bancada revolucionaria. Primero un saludo al pueblo venezolano, desde ANTV los trabajadores y trabajadoras de muy temprano nos reunimos, fuimos conversando porque no podíamos callarnos luego de los anuncios que diera ayer el presidente Nicolás Maduro de un plan conspirativo que gracias a Dios a militares patriotas fue neutralizado, pero que venía a tentar nuevamente contra la paz, la democracia de nuestro pueblo, venía a tentar contra las instituciones del Estado, instituciones que diariamente trabajan personas y que iba a procurar muertes a hombres y mujeres nuevamente en lautar a familias venezolanas. En ese sentido desde ANTV los trabajadores y trabajadoras decidimos emitir un comunicado que prosigo a leer. Los trabajadores y trabajadoras de ANTV como seres humanos, constructores y creyentes de una sociedad justa, humana y de paz, creyentes del respeto entre los seres humanos como norma de convivencia, expresamos. Nuestro más firme rechazo a las pretensiones de un reducido grupo de la ultraderecha venezolana de atentar contra la democracia y el orden constitucional, queriendo perpetrar un golpe de Estado contra nuestro pueblo y atacar sedes de nuestras instituciones como el Palacio de Miraflores que es la casa del pueblo, el Palacio Legislativo que es la casa de las leyes, donde diariamente trabajan personas y así ocasionar nuevamente muertes queriendo la ultraderecha venezolana en lutar a familias por sus oscuros deseos de hacerse del poder político. Expresamos nuestro compromiso de paz con la vida como expresión motora de nuestras acciones y rechazamos las acciones terroristas de la derecha que pretende ganarse la voluntad del pueblo atentando contra él. Manifestamos nuestro apoyo al pueblo en armas, a los soldados de la patria que con su actitud gallarda han logrado neutralizar los intentos desestabilizadores y terroristas. Manifestamos nuestro apoyo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en sus permanentes acciones de proteger al pueblo ante las agresiones de la derecha a la calle y sus jefes imperiales. Manifestamos nuestra solidaridad con la hermana televisora Telesur, que era un objetivo dentro del plan conspirativo, creyendo que callándola callarían las voces de los millones de venezolanos que hemos manifestado nuestro apoyo a la revolución bolivariana como expresión autosoberana del sentir de nuestro pueblo. En ANTV recordamos siempre al comandante Hugo Chávez, el comunicador, que rompió esa lógica de dominación y sumisión de nuestro pueblo generando las condiciones comunicacionales para su liberación. Y hoy decidimos con orgullo y compromiso que ANTV es un instrumento de liberación y resultado de tu llama. No pudo jamás la ultraderecha perdonarte que miraras a tu pueblo en vez de mirarlos a ellos. Eso fue demasiado para su ego. Desde ANTV asumimos la enseñanza de nuestro comandante Chávez de decir la verdad a nuestro pueblo. Asumimos el compromiso con la historia y entendemos que como parte del legado del comandante Hugo Chávez somos consecuencia de las luchas de las generaciones pasadas y por tanto un compromiso con las generaciones futuras. Reafirmamos que somos un pueblo de paz. ¡Chávez vive! Bueno amigos, estas son las declaraciones de los empleados que se pronunciaron con motivo de respaldo que hoy dan el presidente Nicolás Mauro por los planes desestabilizadores que se pretendían llevar a nuestro país los días miércoles y jueves de esta semana. Esta es la información que hasta el momento se manejamos desde acá de las interacciones del canal de la Asamblea Nacional. ¡Chávez! ¡Chávez!